Bueno, hola amigos de Virtualizate, de WAPALAS4, también de Andy, que siempre nos apoyan, gracias a todos los medios que nos apoyan, gracias a ustedes, que ya somos 60.000 en este fanpage, somos el fanpage número 1 en la red social y el medio de tecnología más importante de Puerto Rico y eso se lo debo a ustedes, sin ustedes no soy nada y no somos nadie aquí en Virtualizate, este básicamente es un grupo pequeño y con su apoyo es que estamos aquí. Bueno, voy a contestar algunas preguntas de Facebook y que es algo que yo creo que a ustedes les ha gustado y a mí también me gusta contestar algunas de las preguntas, soy totalmente honesto, si no me las sé, las voy a tener que googlear o llamar a algunos de mis panas blogueros que definitivamente muchos de ellos las saben y eso es parte de la dinámica, de aprender siempre. Número 1, una noticia que habíamos publicado anteriormente en donde Apple anunciaba o se rumora que Apple iba a tener su propia compañía telefónica virtual, acaban de desmentirlo así que probablemente no sea cierto, todo es posible en el mundo de la tecnología y donde hay billete, donde hay dinero, todo es posible así que sí, si eso deja dinero y ellos lo pueden hacer, lo van a hacer, fíjense lo que pasó con Whatsapp, cuánto compraron Whatsapp, cerca de 19 billones de dólares porque tenía que ver con el sistema de telecomunicaciones y quién de nosotros no tiene Whatsapp hoy en día y probablemente sea la próxima generación de mensajería de texto, que ya lo es en mi opinión, así que bueno, ahí estamos viendo algunas de esas noticias, voy a estar también en el blogging fest, eso va a ser el 29 de agosto, así que vayan para allá. Siguen las preguntas con respecto al tema de Windows 10, yo creo que ese ha sido uno de los posts con más preguntas que hemos hecho en los últimos meses, así que bueno, creamos un video recientemente sobre eso, pero quiero ir sobre eso un poquito, vamos a ver por aquí, dice Josh Henry, nos comenta, a mí no me funciona nada ni el navegador, alguien me puede decir cómo se usa porque no me sale nada. Bueno, es Henry, no sé si te refieres al navegador nuevo, que en realidad no me gustó nada el Edge, pero yo te recomiendo Google Chrome o si no Mozilla debe funcionar muy bien, Firefox, a mí no me gusta el Edge, para nada. Claro, estoy acostumbrado, y tengo que ser honesto, a Google Chrome, con todos los widgets y con todos los apps que le puedes instalar a Google Chrome, así que te recomiendo Google Chrome. Noel Cruz dice, yo el único problema que puedo decir que tengo, el de la obra de Windows 7 a Windows 10, en mi Dell es que Bluetooth deja de servir y me di cuenta que se pone lenta en los juegos, grabé Windows 10 en un DVD y por si más tarde se me ocurre instalarlo clean. Es cierto, yo he tenido algunos glitches, algunos problemas con las conexiones inalámbricas, se tarda un poco en conectarse, por ejemplo, al Wi-Fi, el Bluetooth también me dio un poco de problemas, pero luego en par de updates que ha hecho, se ha corregido. Dice Josh Henry, como siempre, hiciste, hiciste para que funcionara, porque lo instalé y nada me funcionó, se queda frisado, le daba click a Chrome o abrí lo mismo con Edge. Bueno, Josh, veo que está teniendo problemas. Una de las cosas que es importante destacar aquí es que si su computadora, su hardware, una sola pieza, digamos, tarjeta de video, no es compatible, probablemente va a tener un dolor de cabeza. Así que mejor, si usted ve que haga eso, hágale y vire para atrás a su sistema operativo habitual y espere a tener una computadora nueva que tenga Windows 10 ya de fábrica y que esté debidamente probado y no tenga ese problema. Ok. También dice, aquí tengo a Eddy Collazo que pregunta cómo lo puedo obtener porque no tengo el CD de la computadora. Bueno, no sé si se refiere Eddy a la parte del serial number. Normalmente, si tu computadora es original o tiene el serial number correcto, no necesitas ningún CD. Ahora, si te refieres a bajar y descargar el video de Windows, el DVD, digo, el flash drive o el Windows 10 a través de un DVD o un pendrive, un USB. Ve a virtualizate.net y ahí hemos publicado un video un poco rústico y un poco rápido, ¿no? Porque lo hicimos rápido por el día que salió, para que lo puedas descargar. Si hay una manera, y lo explico en ese video a través de virtualizate. José Abonilla dice, lo instalé y el Wi-Fi driver dejó de funcionar y tuve que desinstalarlo para que funcionara. Así mismo me pasó a mí. No es bueno, lo descargué y lo usé por un par de días y volví al 8, dice Javier Castello. Edwin Rodríguez dice, Seguridad Nacional Americana en conjunto con Microsoft conectaron Windows 10 para vigilancia electrónica por defecto en el programa y por esto quieren cada computadora conectada para espionaje gubernamental. Edwin, yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que no esperaron a Windows 10. El espionaje gubernamental existe desde ya, a través de los telcos, a través de las compañías de telecomunicaciones. Esto quiere decir que cada cosa conectada a whatever, AT&T, Claro, Sprint, T-Mobile, Diver, T-Cable, Vision, todo lo que pasa por ese cable, que pase por US o pase por Corea o pase por cualquier parte, es monitoreado por Seguridad Nacional. Así que bajo la Seguridad Nacional se pueden hacer todas esas cosas y quién sabe qué cosas más se hacen. Si no, pregúntale al de Wikileaks. Así que no es para asustarlo, pero sepa que el sentido de privacidad es totalmente falso en Internet. Usted no tiene privacidad. Puede hacer algunas cosas para tener un grado de privacidad mayor, pero 100% de privacidad no existe. ¿Ok? Bueno, esas son algunas de las preguntas de Windows 10. Recuerde asegurarse de que su hardware esté debidamente inspeccionado por el sistema, que funcione y que no tenga problemas de compatibilidad, especialmente con las tarjetas de video, porque ahí sí que va a tener sendo dolor de cabezas. Se filtra en las pantallas el prototipo de iPhone 6. Vamos a ver si es cierto. Por ahí viene el Note 5. Entre otras cosas, gracias a la gente de la ASPRO, que estuvimos con ellos allá trabajando. Miren aquí esta foto. Aquí la vemos de fondo. Obed Borrero con un afro estilo... Vamos a verlo aquí. Míralo ahí. Estilo... Ahí está, más grande. Estilo pirulo. Ok. Bueno. Por ahí viene. Ahí paso con la de Luis y Lenin. Bueno. Hablando de esto, precisamente, recuerda visitarnos en nuestra fanpage, que es este que está aquí, precisamente, Virtualizate, y en nuestro nuevo website, que es virtualizate.net. Ahí estaremos siempre publicando estos videos, esta información. Así que gracias por ver estos videos. Abrazo. Gracias por darle... Y síguenos en Twitter también. Twitter. Twitter.com diagonal virtualizate. Gracias.